Yo sé que dos amigas vas diciendo que yo no te voy a terminar Que el tiempo a lado todo es un camino y lo cumplió sin finales Yo sé que esta mujer a quien me da es lo que jamás quisiste darme Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me creo que no Lo que has dicho Tal vez yo te va a decir que te voy a rogar de más Tal vez yo te va a decir que te voy a rogar de más Tal vez me voy a ocupar de todos los niños que vivan sus rogas de paz No sé quién de los dos es el que sufre aquí nomás No sé si me das cuenta con la señora que estás Yo sé que no volverá Quieres que como yo A ti no te amará jamás No, 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 no 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 Ahora sí, papi Mojate los labios No más no vayas a hacer las como las de mi pueblo Que dicen, chicas, para que se hagan más lindas en la foto Podrían mojarse los labios Y ellas, sí Ahí luego le van a entender Mamita, ven, eso fue su regalo Gracias, compadre Muchas gracias